Me quiero. Me quiero porque conmigo duermo y junto a mí me despierto. Soy la que lucha por seguir, por vivir, por nunca huir. La que por las mañanas, mientras camina, piensa consigo misma y se fascina. Soy la que celebra todas mis alegrías y la que se cae en medio de la pista. La que se prepara café cuando está dormida o la que a veces llora cuando recuerda alguna partida. Soy esa que canta a pleno pulmón, pero solo cuando estás solas se hace posible la función. O soy la que recita cualquier estrofa de nuestra canción, como si estuvieras delante junto al acordeón. Y soy todas esas palabras que me digo cuando nadie es abrigo, cuando todos duermen y solo escucho mi voz. Soy la que derramó ese vaso y la que sola pudo con ello. La que abandonó algo tan bello o la que se ríe cuando se acuerda de ello. Soy algo poética y a veces enferma, pero soy la única que lo sabe o a la única a la que se lo cuento. Soy yo, la del secreto escondido. La que siente vértigo cuando te miro. La que piensa en ti y escribe. O la que se hace la tonta para ahorrarse algún despiste. Soy esa loca tarada que a veces no sabe ni lo que dice, pero lo dice. La que mete la pata y la vuelve a meter. A veces se sincera, otras demasiado a cuestas. O soy la que sabe cómo mirarte para nunca parar de imaginarte. Soy esas piernas viajeras o esas manos frioleras llenas de heridas viejas. Soy una manta del salón y las películas que vi contigo. O todas esas que dejamos en el olvido. Soy algo que existe o eso creo, algo que piensa más y actúa menos. Y cuando soy todo lo contrario a lo contrario, creo que sigo el camino correcto. Estos versos que han escuchado de la voz de su autora, de Alba Torres Plaza, tratan una de las mayores lacras que vivimos como sociedad, la violencia de género. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual de manos de su pareja. Hoy es 25 de noviembre, día internacional de la eliminación contra la violencia contra la mujer. Y es un día necesario para reclamar políticas que erradiquen este tipo de violencia y para ser conscientes de que a día de hoy sigue existiendo. Hoy contamos con la entrevista de Alba Torres Plaza, la autora de esos versos, como decía, que han podido escuchar al inicio de esta grabación y que ha vivido en sus propias carnes este tipo de violencia. Muy buenas, Alba, ¿cómo estás? Muy buenas, pues súper agradecida y súper contenta de estar aquí contigo, que llevábamos muchísimo tiempo para cuadrar esta entrevista y yo tenía tantísimas ganas. Así que lo primero, agradecértelo y lo segundo, decirte que te quiero un montón, que eres súper buena amiga, que tú sabes que has estado tanto en este proceso como en el otro y en todos y que enhorabuena por tu canal de YouTube y que encantada de estar aquí. Bueno, muchas gracias. Por fin hemos conseguido cuadrar nuestras agendas y estamos aquí haciendo realidad esta entrevista. Han pasado cuatro años desde que decidiste sanar esas heridas, contar esa historia, escribir lo que viviste a través de esa situación de violencia de género por la que pasaste. Escribiste ayer rota hoy otra, que lo tenemos aquí, y no solo decidiste escribirlo, sino también publicarlo y gritarlo prácticamente a los cuatro vientos. ¿Qué ha pasado durante todos estos años, desde que salió el libro a la venta? Pues la verdad que han pasado tantísimas cosas que ahora haciendo así como una recapitulación me quedo bastante asombrada porque para nada era lo que yo me esperaba, por supuesto. Como tú dices, yo primero lo escribí, se lo leía a personas de confianza y todas me decían, Alba, públicalo, es súper importante que este mensaje llegue a muchas más personas. Claro, a mí al principio me daba cosa, aparte de que vivo en una ciudad pequeña, pues siempre es un tema que para nada tiene que dar vergüenza, que luego si no hablamos de eso, pero es cierto que ya no era la vergüenza, sino el hecho de, uff, voy a contar algo mío que al fin y al cabo es desnudarte. Y de alguna manera. Y entonces, pues así lo hice, lo publiqué y desde ese momento hasta ahora han sido como un camino de cumplir sueños, a la vez que también ver muchísimas situaciones, claro, que te cuenta la gente, porque al fin y al cabo confían en ti. También pasa una cosa y es que entre nosotras muchas veces nos entendemos porque hemos vivido algo similar, algo parecido. Y bueno, pues te cuentan historias que también piensas, Jobar, cuando la gente te dice, bueno, si esto ya está prácticamente sanado, si esto ya no es un problema de la sociedad y luego ves la otra cara, dices, mira, es un problema de la sociedad y aparte tenemos que seguir luchando, ya sea a través de publicar un libro, de contarlo, de contárselo a tu familia, de mil formas, porque tenemos mil formas, por suerte. Digamos que nos creemos que a lo mejor ya ha pasado ese tiempo, ¿no?, de donde la mujer a lo mejor estaba más delegada a un plano de la vida y nos creemos que ya no existen este tipo de violencias y sin embargo están ahí y están ocultas todavía, ¿no? Sí, 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 en la sociedad. De hecho, bueno, hace poco estuve participando en un proyecto con la Junta y demás, porque a través de esto del libro, pues también la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Ávila, otros ayuntamientos han contado conmigo para charlas, cursos, etcétera, y hace poco estuve en un proyecto de macroencuestas y, bueno, la verdad que los números y el porcentaje de personas que todavía lo ocultan y que hasta que tú no dices, mira, he sufrido esto o te voy a entender, ellas no se atreven todavía a dar ese paso, cuando parece que todos los días en la tele estamos viendo series, películas que van sobre este tema y piensas, bueno, pues las mujeres en este caso se sentirán mucho más valientes a la hora de contarlo, pues no es así, por desgracia sigue siendo un tema tabú, por desgracia sigue dando vergüenza, sigue dando miedo, que el miedo la verdad que es la gran parte del problema, pero bueno, ahí estamos intentando que por lo menos. Vamos a volver un poco a este libro que ya cuenta con su segunda edición, luego vamos a tratar un poco más en profundidad todo esto, el porqué de ese miedo, porque siempre nos hemos creído a lo mejor que, o por lo menos más antiguamente, que existía ese perfil de víctima que caía en este tipo de relaciones cuando no es así, luego lo profundizamos un poco más. Pero quería volver a este libro, ayer rota, hoy otra, con un título, con las intenciones bien claras, tú decidiste sanar de esta manera y decidiste escribirlo en un momento bastante complicado para la sociedad en general, estábamos en pleno confinamiento en 2020 y tú decidiste sentarte, quizá a lo mejor tuviste tiempo para evaluar todo lo que habías vivido y dijiste este es el momento de escribir todo lo que pasé. Yo pienso que cuando hay una situación en la cual te ves, y sobre todo ya no a ti misma, sino que ves a la humanidad, que le está pasando algo grave, que estás sufriendo de alguna manera, creo que eso saca lo mejor y lo peor muchas veces de los seres humanos. Entonces a mí esa situación me sacó de la otra, de la otra situación que estaba viviendo una relación de maltrato y al verme encerrada en mi casa con mi familia, con personas que me querían bien, me di cuenta de todo lo que estaba viviendo durante esos dos años. Y entonces necesitaba sacarlo y aunque yo estuviese encerrada en mi habitación me sentía tan libre que cogí un papel, un bolígrafo, un lápiz y me puse todos los días a plasmar capítulo tras capítulo, lo que me iba saliendo, los sentimientos que iba teniendo y es verdad que yo a veces recuerdo esa época de mi vida de una forma bonita, dentro de que no lo fue porque para nada lo fue, pero en mi interior sí, porque me estaba otra vez descubriendo a mí misma, redescubriendo a mí misma, porque es verdad que cuando tienes este tipo de situaciones la luz que puedes llegar a tener se apaga y es una realidad. Y yo a mí misma notaba cómo estaba volviendo a resurgir de mis cenizas, a estar otra vez feliz, a disfrutar de las pequeñas cosas y aunque fuese eso, encerrada en mi casa con mis padres y mis hermanos, pero por lo menos con el amor propio y ese amor que había perdido. O sea, cuando todo el mundo estábamos encerrados, tú era el momento en el que más libre te estabas sintiendo porque habías pasado por esa relación, ¿cuánto duró? ¿Dos años? Dos años prácticamente y es verdad que claro, muchas veces el tiempo de la propia relación ya no sabes por qué has estado esos dos años, pero luego hablando con muchísimas mujeres me di cuenta que en realidad para mí ha sido algo bastante corto, me di bastante tiempo. Sí, que otra gente ha sufrido durante más tiempo. Ya era cuando digo dos años, me parecía muy largo antes y ahora viendo otras historias me he dado cuenta de que, pues sí, fue largo porque vivir eso es muy duro y se te hace largo, pero dentro de lo que podría haber pasado, por lo menos puse fin rápidamente. ¿Fuiste consciente a la hora de dejar la relación o fuiste consciente a medida que ya la habías dejado y estabas en tu casa escribiendo? ¿Cuándo fuiste consciente de que habías sufrido una relación de maltrato? Pues fue por fases, porque claro, esto también después de tratarlo y demás te das cuenta que una relación de maltrato va por fases, que la propia persona maltratada pues también se va dando cuenta a través de esas fases. La primera es como esa persona empieza a ejercer ese control hacia ti y tú sí que te estás dando cuenta de ese control, pero como todavía tienes esa venda en los ojos, pues lo justificas. Y la gente de tu alrededor es cuando empieza a verlo y es cuando empieza a decírtelo, siempre desde el respeto porque se están metiendo en una pareja. Es verdad que, por ejemplo, la gente que tenía mucha confianza pues me lo decía como me lo tenía que decir, pero desde fuera la gente que a lo mejor no tenía tanta confianza lo empezaba a ver y te lo decían de otra manera. Luego estaba la fase en la que ya pues tú lo estás viendo claramente porque hay maltrato físico, maltrato psicológico, pero ya no sabes salir de ahí porque te ha minado tanto que esa personalidad, ese carácter es como que ya no está en ti, que en realidad está, pero tú piensas que no está. Y ahí es cuando yo veo que es la parte como más dura porque tienes como dos caminos que a mí en uno de los episodios, que además lo cuento en el libro que se llama Esa noche, cuento cómo yo vi perfectamente los dos caminos, que era quedarme o irme, huir. Y entonces aunque yo tome el camino de huir, es un camino muy difícil porque piensas que estás dejando a alguien de lado, dejando a alguien que tiene un problema, tú al fin y al cabo quieres ayudar a esa persona de alguna manera, pero el otro camino es el que hay que tomar y es una difícil decisión en ese momento, pero luego es la decisión acertada. ¿Qué ha sido lo más duro de escribir este libro? Pues lo más duro de escribirlo diría que no ha sido escribirlo, ha sido leerlo después, porque muchas veces cuando escribes, como es lo que tú has vivido, no te estás dando cuenta de las palabras que estás plasmando en el papel. Tras leerlo dices, soy yo la que ha vivido esto, soy la protagonista, que de hecho tuve un dilema bastante interno conmigo misma porque no sabía si hacerlo en tercera persona, en primera persona, no sabía si contar que era yo la protagonista, también lo veía como reivindicarlo de alguna manera en tercera persona, también estaba bien, entonces decía bueno no tengo la necesidad de que todo el mundo sepa que he sido yo la que ha vivido esto, pero luego por otra parte pensaba, entonces es como si también siguiese ocultando algo que a mí no me da vergüenza decir que me ha pasado, que lo he vivido y que he sido una más, y entonces pues ahí fue cuando lo hice en primera persona, cuando lo leí y eso fue la parte más dura. Y que es importante decir pues he sido yo y no voy a volver a consentir esto, para que la gente también tenga, pues no referentes, porque no es referencia de nada absolutamente, pero si a esta persona le ha pasado también, a mí también le estoy viviendo en ese mismo proceso, ella ha podido salir, yo también puedo, es un poco ese mensaje. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo claro, quería mostrar que, porque mucha gente te dice ¿y por qué te ha pasado a ti? ¿Cómo te ha podido pasar a ti? Claro, yo quería mostrar que es que nos puede pasar a cualquiera, por desgracia, a cualquiera, independientemente de cualquier contexto de tu vida, contexto social, contexto cultural, no tiene nada que ver, te puede pasar. Entonces pues dije, mira, ya está, soy la cara visible del libro, soy la protagonista y soy a la que le ha pasado y la que va a contar su historia. O como dice mi padre, una de mis historias que me gusta, me gusta eso. Sí, ¿por qué no has visto? No, es solo una parte de tu vida, evidentemente. Quizás por ese proceso en el que no sabía si ponerte en primera persona, si no ponerte, decidiste como tener esas tres partes que al final las las has mantenido en este libro. Una parte de poemas, otro de relatos, que son más ficticios, situaciones a lo mejor cotidianas, donde tú veías que existía ya ese tipo de machismo, ese tipo de violencia hacia la mujer. Y luego ya, al final, es cuando decidiste ponerte en primera persona, ¿no? Digamos que también ese proceso también se encuentra en este libro, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo, claro, ahora echando la vista atrás, pienso que ha sido como el proceso terapéutico que yo he seguido. Que primero era eso, la poesía, porque claro, yo desde que tengo 15 o 16 años, a lo mejor me pasaba algo bueno o me pasaba algo malo y escribía poesía. Entonces, empecé así. Empecé, pues, lógicamente dejé esta relación, empecé a escribir poesía primero triste, luego ya más feliz y más libre, luego ya ese mensaje de me quiero. Y yo veía que esa poesía algo me estaba diciendo y algún mensaje oculto tenía. Entonces, me pregunté más a mí misma, más allá, introspección a tope y ahí fue cuando vi que, lógicamente, lo que quería era escribir mi historia. Es verdad que los relatos son como la otra parte que tengo reivindicativa con más temas sociales. Por ejemplo, hay un relato sobre la homofobia, hay un relato sobre el maltrato laboral, hay un relato sobre violencia sexual, violaciones, hay un relato sobre los TCAs. Y es verdad que son situaciones o casos que a mí, personalmente, a mí no me han pasado, pero a lo mejor sí que he visto a mi alrededor, a lo mejor no a mi familia y a mis amigas, pero sí, pues, lo ves en la tele, lo ves en conocidos, lo ves en mi trabajo, porque al fin y al cabo, pues, yo soy profesora y en los colegios, pues, se ve en muchos casos de este tipo. Y entonces, de alguna manera, ya que yo quería reivindicar mi historia, quería como también poner un altavoz en las historias de temas que todavía también siguen siendo tabús en la sociedad y por eso los relatos. Y sí que es verdad que decidí ponerlos al principio porque quería como dar esa introducción de temas sociales a... que tenemos que luchar por ellos y luego ya contaré el mío. Digamos que a raíz de haber vivido esta situación, de vivirlo en tus propias carnes, de sanarlo, de publicarlo, ¿ahora eres más consciente, eres más analista con la sociedad y a lo mejor identificas más fácil una situación de violencia de género que a lo mejor una persona que no le ha tocado vivir? Totalmente. Totalmente y esto es algo que en estos cuatro años que me preguntabas antes es como uno de los cambios. Porque ya, yo por ejemplo, tú lo sabes que eres mi amiga, soy una persona muy sociable, antes era muy confiada, inocente, no me importa decir inocente porque me parece algo bonito, que también en la infancia y en la adolescencia pues es bonito ser inocente. Pero es cierto que en estos cuatro años, lo que tú dices, soy más analítica sin quererlo, porque es que yo no voy a la gente analizándola y no, pero sin querer identifico patrones o identifico comportamientos que digo, aquí igual no, aquí no es. Y soy más selectiva a la hora de relacionarme con las personas, sí que es verdad que sigo siendo muy sociable, pero a la hora de intimar más me cuesta porque necesito como ver que esa persona pues tiene unos valores y unos principios que yo, por suerte o por desgracia, he ido aprendiendo a través de o estas situaciones o por mi educación o... pero vamos, sí. Hablábamos antes de que, bueno, también te has explicado de cómo eras tú, de las características que tú tenías cuando pasó esa situación y hablábamos antes del tipo de víctima, ¿no? De que no existe un tipo de víctima que antes a lo mejor se pensaba que a lo mejor mujeres que estaban más ligadas al machismo, que no eran feministas, que no habían tenido otro o por la manera de vivir, el estatus social, razones X, pues quizás se pensaba que había un determinado tipo de mujer que podía sufrir estas violencias. Tú, en este momento, en el momento en el que sucedió todo, eras una mujer feminista, empoderada, diría, aunque ahora eres mucho más después de pasar por desgracia todo ese procedimiento, y sin embargo, pasó, sin explicación alguna porque eso no es cosa de la mujer. Tal cual, creo que, o sea, de hecho, antes de que me pasara, me acuerdo, pues nada, lo típico de vas a las manifestaciones, reivindicas, llora muy de escribir comentarios, por ejemplo, en Facebook, de casos que veía y quería como darle esa visibilidad, pero es verdad que siempre no piensas que te va a pasar a ti. Y tengo, por ejemplo, recuerdos con mi hermana viendo, porque mi hermana, bueno, ahora es enfermera, pero ella quería haber hecho trabajo social, tuvo un tiempo de su vida que quería haber sido trabajadora social. Y me acuerdo que estuvimos viendo juntas un programa de mujeres maltratadas, y en ese programa veías lo que tú dices todo tipo de mujeres, veías mujeres casadas, mujeres con trabajo, mujeres sin trabajo, mujeres de diferentes culturas, mujeres con hijos, mujeres sin hijos, mujeres con dinero, sin dinero, todo. Y ahí te empezabas a preguntar el por qué a esta mujer le ha sucedido si no depende del hombre, por qué a esta mujer le ha sucedido si tiene aparentemente un carácter fuerte, por qué a esta mujer le ha sucedido si es joven y tiene toda la vida por delante y puede vivir sola perfectamente sin pareja o con otra pareja. Y ahí es cuando ves que, por desgracia, nosotras no tenemos un patrón. Que esto es verdad que mucha gente, muchos psicólogos, psicólogas, tal, sí que luego al estudiarte y demás sí que pueden llegar a ver ciertas cosas o ciertas carencias que a lo mejor, pues, inseguridad, en ese momento te pilla con una baja autoestima, un autoconcepto dañado, pues sí que es verdad que eso puede darse como más fácilmente si te está pasando eso. Pero en general no hay un patrón, no hay una imagen de mujer de le está pasando a esta mujer porque es así, 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 de esta determinada. Porque no tiene recursos económicos, porque necesita... Estuve también, cuando publiqué el libro, hice algunas charlas y cursos y demás en Cruz Roja y es verdad que ves situaciones de mujeres que, por desgracia, vulnerables, mujeres que a lo mejor han tenido que venir con sus hijos y no tienen una situación económica buena y sin querer, sin querer, dependen de esa persona. Entonces, pues eso va mucho más allá porque dentro de la violencia de género tenemos violencia física, psicológica, violencia sexual, violencia económica. Y ahí entra la parte de tú dependes de mí, dependes de mi dinero, por lo tanto no me puedes dejar y por lo tanto yo sigo ejerciendo un maltratante psicológico. Un círculo, una rueda todo el rato. Exacto. Has tenido la oportunidad, como me comentas, con Cruz Roja, has dado charlas, has dado ponencias, has presentado tu libro en ferias del libro, en presentaciones del propio libro en sí, has tenido la oportunidad de estar con tus lectores, además participas en un proyecto que se llama el libro viajero, donde los propios lectores te anotan en uno de los libros lo que le ha parecido, las impresiones que tienen de lo que relatas, situaciones que han vivido ellas similar. Me imagino que este libro también lo lee tanto mujeres como hombres. Cuéntame un poco, ¿qué te han trasladado en estos cuatro años desde que se publicó el libro? Pues la verdad que, bueno, nada más publicarlo, yo claro, estaba en otra ciudad y no, lo doy visibilidad, pero bueno, pues he publicado un libro y tal, y de repente me escribe un día una chica, al mes o así de publicarlo, y me dice, mira, he visto tu libro en una librería, que yo ahí ya sí que dije, guau, está en una librería. Y nada más leer el título, pensé, soy yo, y entonces lo compró, se lo leyó y me dijo, gracias, porque he leído tu libro y he ido a dejar a mi pareja. Entonces, a mí ese mensaje ya fue de los primeros, además, que bueno, le mando un beso a la chica, porque ella sabe por qué estamos en contacto, y para mí ese mensaje fue ya como clarividente, de, vale, quiero hacer algo más con este libro, no solo quiero publicarlo y que lo lea la gente porque si, no, quiero eso, charlas, quiero darlo visibilidad, quiero que si las mujeres necesitan contarme, porque al fin y al cabo entre nosotras, pues lo que he dicho antes, nos entendemos. Y entonces ahí ya fue como abrir los ojos de, saca este altavoz al mundo y a ver qué te cuenta la gente. Y entonces, bueno, pues ya como a los tres meses o así que hice la primera presentación, ya me llegaban mensajes a Instagram, gracias, un mensaje que me dice mucho, eres muy valiente, que es verdad que pienso que se puede desde fuera ver que eres valiente, pero vamos, yo desde aquí digo que el miedo existe, por supuestísimo, y es algo muy normal de sentir, es una emoción más y tenemos que dar la cabida porque es así, y en una situación de estas, pues más. Pero bueno, sí que está pues esa valentía de decir, venga, pues lo saco y ya está. Bueno, y luego pues lo que tú dices, también mensajes de muchos chicos que al principio me sorprendía bastante porque, no porque no estuviese dirigido a ellos, porque para nada, está dirigido a todos los públicos, pero es cierto que, bueno, pues tiene esa parte de que te puedes sentir más identificada siendo una mujer o siendo una mujer maltratada. Y sin embargo, muchos chicos, gracias a leer el libro, sí me han dicho gracias porque he visto ciertos patrones que a lo mejor, no que ellos tenían, pero que a lo mejor un amigo, un hermano tiene, y pues mira, se lo voy a regalar para que lo vea, o mi amigo sufrió una relación de estas, por ejemplo, de la de los relatos, maltrato laboral, tal como tiene muchos más temas. Y entonces gracias porque ha puesto fin al bullying que le estaban haciendo sus compañeros. He recibido muchísimos mensajes de ese tipo que, la verdad, desde aquí agradecérselo porque es una forma también de seguir. Yo en este trabajo, hobby, como lo queramos llamar, quiero seguir. Y bueno, también en parte lo del libro viajero, que justo los tengo aquí, que te lo he contado antes, que los había cogido, porque son libros que viajan y la gente se apunta y entonces entre ellos se lo van mandando. Y luego ya cuando el último de la lista termina con el libro, pues vuelve a mí. Y de esta forma, ellos ya no solo te dan feedback, sino que te cuentan sus experiencias, te agradecen el haber escrito según qué situación, porque ellos la han vivido parecida y de repente les has dado un consejo, sin yo quererlo, porque siempre lo digo, no es un libro de autoayuda, es un libro en el cual tú puedes sentirte identificada, como no, adentrante en la historia, exacto, y no sé, es muy bonito esto del libro viajero, a todos los que hayáis publicado lo aconsejo, porque también, si quieres seguir haciéndolo, al ser el primer libro, pues muchas veces también buscas eso, el que la gente te diga, mira, esto me ha gustado, o esto lo cambiaría, o esta parte, entonces también me sirvió para ver un poco como una autocrítica, o una crítica constructiva, mejor dicho, pero bueno, luego les ha encantado a todos, así que también fue muchísimas gracias. Hablabas del miedo, que es necesario sentirlo, no podemos, es una emoción al final, el miedo de una mujer que has pasado por una violencia de género, después de pasar por todo lo que se pasa, que cada situación es diferente, pero el miedo a qué es, a la sociedad en sí, al rechazo de la sociedad por haber sufrido... Sí, gran parte sí, o sea, creo que al principio, los primeros meses, tienes miedo a esa persona, porque normalmente cuando tienes una relación así, esa persona no se va tan fácil de tu vida, no es como cuando tienes una relación normal, lo dejas con esa persona, pues bueno, se supone que hay un adiós y puede que haya un hasta pronto, pero ya está. Con este tipo de personas siguen unos patrones de obsesión, de manipulación, amenazas... Entonces, primero tienes miedo a eso, a que esa persona no se vaya de tu vida como tú quieres que lo haga. Y después tienes miedo a que los demás no te crean, es ese como el mayor miedo también a la hora de contárselo, ya no a tu familia o a tus amigos, que está claro que te van a creer, sino a la sociedad, que no te crean, que te juzguen, que de alguna manera se vean como con la oportunidad de criticar lo que tú has vivido y solo tú has vivido, que yo siempre digo que en una historia siempre, lógicamente, hay dos versiones, ¿no? Pero después de esas dos versiones los demás no entran, los demás pueden ser puros espectadores y ya está. Y luego tienes miedo también al rechazo, porque de alguna manera, aunque ya no tanto, pero sigo diciendo que sí, es como que te tachan ya de esta persona ha vivido esto y es una mujer maltratada. Y a mí no me importa decirlo así, abiertamente, pero a día de hoy todavía... Hay mucho más. Y hay muchas historias más que contar, como decías, que decía tu padre. Yo no sé, ha sido cuatro años en el que has estado realizando esas charlas, promocionando tu libro, que evidentemente tienes muchas más historias que contar, de hecho, luego hablaremos más detenidamente. Yo no sé si todo este proceso en el que has hecho también una labor educativa también, pues lo que te toca al ser profesora, pues también de educarnos a todos como sociedad y mostrando desde tu propia historia, ¿no? Yo no sé si también has revivido momentos, has tenido a lo mejor momentos en los que has estado arriba, momentos en los que has estado abajo. ¿Ha sido una montaña rusa la publicación de este libro al escuchar a lo mejor también situaciones de gente que dices, madre mía? Sí, 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 sin duda. Ya de por sí yo creo que la vida es una montaña rusa de eso, de repente estás muy bien y tienes muy buenas etapas y luego tienes unas rachas en las que tú te sientes a lo mejor más triste, más desmotivado con lo que haces. Pues en este caso con esto también me ha pasado. Había veces que al principio, por ejemplo, lo cogí con muchísimas ganas porque ya te digo, era un mensaje que sí o sí quería transmitir, pero luego es cierto que a veces decía, uff, otra vez me toca hablar de lo que he vivido, que al fin y al cabo, aunque ya esté sanado y superado, revivirlo y volverlo a contar te toca un poco por dentro y lo vuelves como a sufrir. Entonces es cierto que cuando tienes una etapa o una racha un poco más bajita de moral y estás un poco más triste por lo que sea, encima contar esto, pues ahí sí, ahí es como que estás montaña rusa total. Pero es cierto que por otra parte está, pues ya te digo, los lectores que son, vamos, desde aquí les agradezco muchísimo porque son los que te dicen, no, venga, tienes que seguir porque esto lo tiene que ver, y la editorial también, lo tiene que saber la gente, lo tiene que ver la gente, vas a ir a esta firma, vas a ir a esta otra o en las charlas, claro, tú al principio llegas y ponerte ahí frente a un micrófono a contar esto, pues ves todas las miradas, ves todo y piensas, ¿y si me juzgan? Nunca me ha pasado, siempre ha sido todo lo contrario, vamos, las personas se han portado perfectamente, lo han entendido perfectamente y ya no eso, sino que han apoyado la historia y a día de hoy sigo en contacto con muchas. Entonces, eso ha sido como el abrazo a seguir, el decir, venga, que no, que aunque esté esta vez más triste o haya tenido un día malo, el libro se merece que sea escuchado para que el mensaje llegue. Alguna vez me has comentado que eres profesora y tus alumnos, muchos de ellos, son conocedores de la existencia de este libro. Yo no sé si esto te ha causado alguna vez alguna incomodidad. Pues es súper buena pregunta porque, claro, tú cuando vas a un colegio, lógicamente, pues tienes la parte profesional y la parte personal. Entonces, la parte personal la dejas en casa como en cualquier trabajo. Pero es cierto que cuando vas a un colegio con los padres, con los profesores, pues al fin y al cabo tienes una relación que incluso se puede volver relación de amistad. Y de alguna manera, pues cuentas un poco tu vida. Es verdad que cuando yo voy a un colegio, pues nunca cuento que he publicado un libro. Simplemente si se da en la conversación, si yo con esa persona pues tengo ese nivel de confianza, pues bueno, ya le puedo contar, pues bueno, aparte me dedico a... Y entonces sí que me ha pasado que cuando lo publiqué, como al mes o así, en el colegio en el que estaba trabajando, pues se enteraron todos los profesores. Entonces, yo al principio, cuando me enteré de que se habían enterado, me invadió el miedo, la inseguridad, cómo verán esto, cómo verán lo otro, pero fue todo lo contrario. Bueno, todos los profesores, que si firmas, que si vamos a hacer un claustro dedicado a este libro, que si quiero el libro, que si la tía de no sé quién quiere el libro, y así sucesivamente. Y luego, con los alumnos, ha sido la parte más bonita, porque siempre lo diré en mi trabajo, lo más bonito que hay es trabajar para niños y con niños, porque ellos te agradecen cualquier cosa. Y ya no eso, sino te ven... Ellos sí que te ven como un referente. Entonces, al contarles, bueno, pues yo también me dedico a escribir, soy escritora... Muchos de ellos, incluso al tiempo, te dicen, yo también quiero escribir, yo también quiero ser escritora. Y luego, aparte, el libro, al ser de un tema que hoy en día en las aulas, lógicamente, se trata, pues me ha servido de muchísima ayuda, sobre todo con los mayores, para hablarles del tema, para que vean que se sale, de estas situaciones se sale, y para empatizar de alguna manera, pues mucho más cercana. Y luego, bueno, también tengo casos de madres, que desde aquí también les mando un súper beso y un súper abrazo, que a lo mejor me llegaban en tutorías, y al final ya de la tutoría, en los últimos cinco minutos, me sacaban el libro para que yo se lo firmara. Y era súper gracioso, porque era como, bueno, yo te lo firmo, de repente. Y yo hay que monas, por favor. Así que sí, me han pasado situaciones, pero ya te digo, todas súper positivas. También has tenido la oportunidad de ir a colegios, no solo a los que estabas tú como profesora, sino a otro tipo de colegios, a otros colegios, a otros centros educativos, y hablar del libro, hablar de situaciones de violencia de género, y educar a los jóvenes sobre ciertas situaciones que a lo mejor creemos que son normales, que no son tanto. ¿Qué te han trasladado los jóvenes ahora? ¿Qué papel a lo mejor juegan las redes sociales en todo esto? Porque decíamos antes que nos creíamos que era una cosa del pasado, pero a lo mejor se ha camuflado, o es otro tipo de violencia que sigue siendo violencia hacia la mujer, ¿no? Totalmente. Pues mira, eso pasó al año siguiente de escribir el libro, me contactó el ayuntamiento de Ávila y me dijo que había salido un proyecto en el cual querían a una persona que fuera por los colegios hacer unos talleres, y se llamaban Talleres de Igualdad. Entonces, bueno, aparte de que me contactaron por el libro, por ser profesora, etcétera, yo les comenté que sí, aparte de contar este libro, porque claro, daba desde infantil hasta secundaria, entonces este libro a lo mejor está más enfocado a niños, bueno, niños, adolescentes de secundaria, bachillerato, etcétera. Y entonces, pues cogí otro tipo de cuentos, así un poquito más infantiles, que ahora te cuento también esa parte de proyectos infantiles y demás, y fui a los coles, y entonces vi la cara, las dos caras, vi cómo en algunos colegios estaba ya súper trabajado, de hecho los propios niños sabían del concepto de violencia de género, del concepto de violencia vicaria, del concepto de maltrato físico, psicológico, de conceptos que a lo mejor yo a esas edades pues no conocía, o si lo conocía lo veía como súper lejano y de gente adulta y que a mí no me lo tenían que explicar en un colegio. Pero también me encontré la otra cara, la cara de niños, porque eran niños, que negaban lo evidente, negaban que eso pasara, te hablaban de, pues ven el telediario, muchas veces no entienden y te hablaban de denuncias falsas, claro, cosas que lo mismo, lo mismo, yo a esa edad tampoco nunca me preguntaba por ese tipo de conceptos o de aspectos. Y entonces ahí vi que sí que se está haciendo una gran labor en los centros educativos, pero también vi que se necesita mucho más y se necesita visibilizar mucho más este tema, con más talleres, con más discursos, incluso a través de libros, que por suerte hay un montón de libros que hablan de la igualdad. De hecho, el año pasado hice como una recopilación para el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y vi que había un mogollón de libros para todas las edades y la verdad que todos eran magníficos. Pero bueno, sí que como docente pienso que se debe hacer más y, vamos, que yo estoy en la causa y ahí sigo. Sí, porque encima vivimos en un momento complicado, ¿no? En un momento en el que, pues eso, nos creemos que ya está todo solucionado, pero vemos que no, que esto existe, que esto no es solo un libro, que no es ficción, sino que pasa y pasa a día de hoy, ¿no? Tal cual. De hecho, eso es algo con lo que tienes que lidiar muchísimo, porque muchas veces se lo llevan al aspecto político y yo... Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, como opinión personal, no tiene nada que ver porque esto es más un tema social. La política es un tema político. Entonces, esto debería de ser a nivel sociedad, independientemente de tu ideología. Que encima, bueno, pues sí que es verdad que hay ideologías que simpatizan más, se puede decir así, pero yo pienso que las personas, ya hablando de núcleos, pues eso, personas, creo que todos simpatizamos con que todos somos iguales, todos nos merecemos vivir en esa igualdad, con esos valores y esos principios y nadie se merece este tipo de violencia. Entonces, sí que es verdad que, bueno, dentro de eso parece que poco a poco se está consiguiendo. Yo, por ejemplo, en los jóvenes, en los niños de secundaria y demás, sí que veo que tienen como más metido ese concepto. Pero sí que veo también un extremo, muy, muy extremo, de otros que ya no que no lo crean, sino que incluso pueden llegar a aceptar esa violencia, por ejemplo. O sea, que no lo niegan, sino que... Pero lo aceptan. Que la asimilan. Sí. Las redes sociales. Las redes sociales nos han hecho mucho bien para muchísimas cosas, pero es verdad que tienen la cara mala. Por ejemplo, el control que tienen a lo mejor algunas parejas de adolescentes, me mira el móvil, me mira los mensajes, tiene mi contraseña, creo que eso ahí, sin quererlo, es como se empieza. Es la primera fase, el control. Y fui a un instituto y ellas me decían, no, es que yo lo acepto. Sé que mi pareja es controladora, sé que mi pareja es celosa, pero yo lo acepto y le quiero así. Y claro, es muy difícil, muy difícil también cambiar ese tipo de mentalidades y de pensamientos, porque muchas veces también te tienes que dar cuenta tú con tus propias vivencias, por desgracia. Sí, que de hecho a lo mejor dices, pues yo confío en mi pareja, le doy mi contraseña, yo tengo la suya, confiamos 100%, lo naturalizamos, creemos que es algo normal, pero al final estás quitando tu privacidad. Exacto. Y dando la herramienta a la otra persona de ejercer un control sobre tu propia vida, ¿no? Sí, sobre tu intimidad, que al fin y al cabo es lo que nos pertenece a nosotros. Por mucho que tu pareja entre en según qué intimidades, tu máxima intimidad es solo para ti. Entonces, es cierto que claro, tú cuando eres más adolescente, pues a lo mejor romantizas más según qué cosas, según qué aspectos. Muchas películas romantizan los celos, que justo uno de los relatos del libro, si no es el primero es el segundo, es el segundo, se llama Celotipia y bueno, yo esto lo encontré a través de un podcast que escuchaba, que se llama Entiende tu mente, que está súper bien, si a la gente le gusta la psicología y demás se lo aconsejo. Y hablaron un día de la celotipia y me pareció súper curioso porque es cierto que hay celos que son patológicos y esos celos patológicos en muchas películas y en muchas series los romantizan, series y películas que lo ven niños y niñas de 12 a 17 años. Entonces, pues ahí está el problema, tú empiezas a normalizarlo como has dicho y luego es muy difícil hacerles ver que no, que en realidad los celos totalmente se tratan y son totalmente lícitos porque es verdad que el celoso patológico además es una persona que tiene mucha vergüenza aceptar que es celoso y por lo tanto a través de esa vergüenza se vuelven como todavía más celosos porque no se están aceptando que tienen ese problema. Y claro, la gente no lo ve un problema, la gente lo ve como algo que tiene que estar en la pareja, que si no se pone celosa es que no está enamorada, es que no siente lo mismo y para nada, no es así. ¿Qué mensaje lanzarías a las personas que están pasando por un momento, por una situación similar a la que tú viviste? Pues lo primero decirles que no están solas, que para nada se vean como personas que lo han perdido todo, ni personas que no tienen el carácter o la personalidad que creen que han perdido, porque sí que la tienen. Lo segundo desde aquí darles un abrazo, que sé que pues lógicamente no lo puedo dar de verdad, pero un abrazo porque muchas veces es casi todo lo que necesitas, un abrazo y que te entiendan y ya está, nada más. Porque es cierto que creo que tú ya sales, exactamente. Veo muchas veces mensajes, consejos que por supuesto son súper aceptables y también qué bien que tenemos esos mensajes y esos consejos para salir de ahí, pero creo que hasta que tú no sales, hasta que tú no te quitas esa venda de los ojos, por mucho que te digan los demás, no lo consigues del todo. Quizá puedes salir físicamente, pero mentalmente salir de verdad de esa situación, lo hace una misma. Pero de verdad que se sale, que ellas son fuertes y no están solas. Ese es el mensaje que las mando. Hablábamos de que a ti te gusta escribir, que te sientes una escritora, que tienes tu libro contando tu propia historia, pero tienes en mente por lo menos muchos más proyectos que realizar, además de seguir continuando el camino de este libro que lleva cuatro años y que le queda todavía bastante recorrido, no sólo en las aulas, no sólo en las presentaciones, sino allá donde vayas, yo diría. ¿Qué otros proyectos tienes en la cabeza? Pues tenía una novela de mis bisabuelas porque quería visibilizar la vida de las mujeres en aquel entonces. Pero es cierto que ahí sigo con la novela. La tengo mucho cariño y como la tengo tanto cariño, quiero escribirla desde la verdad absoluta. Y entonces no sé cuándo publicaré esa novela. No tengo prisa porque siempre lo digo. Publicar es algo que tienes que hacer desde lo más íntimo y lo más personal y desde la pasión. Entonces, si todavía esa pasión no surge, no lo quiero forzar. Entonces, pues estoy ahí con ellas, escribiendo y bien. Y luego tengo otra novela que es policiaca, que era también como uno de los sueños a cumplir y esa ya la estoy terminando. Es verdad que tampoco sé cuándo la voy a publicar porque, claro, ya no sólo es escribirlo, sino luego ver que todo esté bien, que todo cuadre. Toda novela policiaca tiene un eje cronológico a seguir, ver que todo ese eje cronológico pues ya está. Entonces, bueno, pues ahí estoy con esos dos proyectos. Y que una editorial también a lo mejor se interese. Claro, también, también. Es cierto que esta editorial con ellos sí que quiero seguir trabajando y demás, pero quiero buscar editoriales que se enfoquen bien a ese tipo de temas. Esta editorial, por ejemplo, se enfoca a temas de mujeres, por eso lo hice con ellos. Pero el tema de la novela policiaca, pues quiero encontrar una editorial que de verdad case con temas policíacos. Y bueno, luego he escrito un prólogo ahora de un libro de dos amigos que, bueno, de Raquel y de Carlos, que les mando un saludo, que el libro se llama Historias Cruzadas y me hizo verdadera ilusión que me pidieran a mí el prólogo. El libro está súper bien, así que desde aquí os invito a que lo leáis. ¿Cómo se llama? Historias Cruzadas se llama, sí. Y hasta las librerías, ¿no? El 18 de diciembre, así que prontito estarán las librerías. Y luego, aparte, estuve participando en un proyecto para una asociación feminista y, bueno, pues todas las de las escritoras de esta editorial, de Conem de Mujer, escribimos un libro que se llama Ellas y entonces cada una poníamos un relato. Y yo añadí un relato de Ayer rota, hoy otra, un poco también, pues para dar esa visibilidad también a Ayer rota, hoy otra, en otro libro, que todos los fondos de ese libro van destinados a esa asociación feminista. Y se llama Ellas, lo podéis encontrar en la página de Conem de Mujer. A día de hoy. De esta editorial, ¿no? Sí, 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 también de esta editorial. Y bueno, sigo ahí con más proyectos, pero bueno, los que más estoy haciendo ahora son esas dos novelas. Ya te digo que no sé cuándo las publicaré, no sé cuál irá antes, cuál irá después. Mucha gente me pregunta por la segunda parte y es verdad que, claro, la segunda parte como tal, de Ayer rota, hoy otra, claro que la puedes escribir, pero ya, de alguna forma, es adentrarte en cosas que quizá ya están sanadas, ya están superadas, ya están vividas y no digo que no, a lo mejor en algún momento. Nunca digas nunca, pero... Que de momento estás en otros proyectos a la vez de que sigues continuando con este proyecto, con Ayer rota, hoy otra, que yo creo que sin duda será casi el más especial, contando también con el de tus abuelas y bisabuelas. Bueno, Alba, yo te deseo, como ya sabes, todo lo mejor en todos los proyectos que tienes abiertos y que te vaya muy bien. Muchísimas gracias y, bueno, que ya sabes que siempre estoy encantada de que me entrevistes tú, así que muchas veces. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Alba Torres Plaza, que sigue aquí a mi lado, una entrevista que ha sido muy especial, no es la primera vez que te entrevisto y espero que, como digo, que no sea la última vez que aquí haya otro libro o podamos hablar de otras cosas. Y eso, decirte que te deseo lo mejor y nada, que no se vuelva a dar nunca más ese tipo de situación y que sigas, pues a mí en especial me hace bastante ilusión que este libro siga viviendo, por así decirlo, que siga paseando por las aulas, que siga en las presentaciones, por ese momento, esa decisión de ese paso adelante de decir, pues yo he sido una mujer que he sufrido todo esto, con eso que conlleva, de que encima dices que vivimos en una ciudad pequeña y que todo se sabe, todo se habla, y porque yo creo que es bastante importante contar con este tipo de relatos y este tipo de situaciones que hacen que vean las mujeres que no están solas en el mundo, así que gracias. Me vas a emocionar, qué bonito. Gracias por la parte que me toca como mujer y nada, lo he dicho, espero volver a entrevistarte muchas veces más. Yo también. Muchísimas gracias. Ahora te daría un abrazo, pero... Pues lo rodamos. Y ahora, The End.